Música Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, enviada Agua del costal El tema se llama María en las escrituras Las personas que no tienen los tapes, los CD de esta serie Lo pueden comprar a la salida porque es muy importante Porque estamos haciendo un estudio de María desde el Génesis Y vamos a terminar hasta el Apocalipsis Cuando terminemos con la Virgen María Vamos a hacer un estudio del libro del Apocalipsis Realmente que es lo que dice El Apocalipsis Porque la primera vez que empezamos Hicimos la introducción a María en las escrituras Yo recuerdo que les avise a ustedes, ¿se acuerdan? Yo les dije a ustedes que para entender a María ¿A quién había que entender bien? ¿Se recuerdan? Lo dijeron por ahí, pero muy bajito Para entender a María, ¿qué mujer tenemos que entender bien? A Eva Por eso si tú no entiendes a Eva No puedes entender a María Porque Eva es todo lo opuesto de María María es todo lo que Eva debió haber sido Y no fue Por eso que para entender a María Tenemos que comenzar por el Edén Y así comenzamos las primeras charlas Hablamos del papel de Eva en el Edén Por qué sucedió lo que sucedió Pero eso es importante Que si ustedes vienen por primera vez Y les interesa este tema De conocer a la Virgen María No en una estatua Sino quién es María en el plan de la salvación Pues compren esos tapes Y lo puedan ustedes estudiar Bueno, estábamos, el último jueves Terminamos hablando de María En casa de Isabel Cuando María visita a Isabel Estamos viendo todos los versículos Que hablan de María En las Escrituras ¿Se recuerdan que dijimos? Y todos ustedes lo saben Por el nombre de María Que cuando Isabel ve a María ¿De qué se llena Isabel? Del Espíritu Santo Eso, gracias a Dios Todo el mundo lo sabe Pero fíjate que es curioso Isabel se llena del Espíritu Santo No porque sienta a Jesús Ni porque vea a Jesús Isabel se llena del Espíritu Santo Porque oye ¿La voz de quién? De María ¿Por qué? Isabel oye solamente La voz de María Y se llena del Espíritu Santo Porque lo estudiamos Cuando estudiamos Las primeras palabras del ángel Porque dice El ángel le dice A la Virgen María ¿Llena de qué? De gracia Estamos tan aburridos De decir esas palabras Que no sabemos Qué cosa es lo que quiere decir Llena de gracia Gracia quiere decir La amistad perfecta De Dios Una persona que está en gracia Es una persona que está En la amistad perfecta De Dios Nosotros podemos estar en gracia Pero nosotros estamos en gracia hoy Y mañana O mañana no O de aquí a diez minutos Caemos en qué? En desgracia Y desgracia tiene un gran sentido Desgracia Es una persona Que no tiene La gracia Mira como decimos palabras Que nosotros no sabemos Lo que estamos repitiendo Y el que esté en desgracia Es una persona Que no tiene La amistad De Dios María No solo tiene gracia Dice el ángel Que está Llena De gracia Vamos a estudiar Cuando lleguemos a la parte Que hablemos apologética Vamos a estudiar La palabra Que caritomene Que es la palabra griega Que el ángel le dice a María Que es un verbo Que no existe en español Pero que quiere decir Una persona Que está Llena Quiere decir Que está Como cuando ustedes Cogen un vaso Y está hasta el tope Del vaso Si usted ahora Yo cogiera un vaso Lleno Pero hasta el mismo ras Del vaso Y me pongo a caminar Por aquí ¿Qué pasa con el agua Que está en el vaso? Se desborda, ¿no? Cuando algo está lleno Se desborda María está llena Del Espíritu Santo ¿Y qué hace María? Se desborda De Espíritu Santo Por eso cuando Isabel La oye Se llena ella misma De Espíritu Santo Y hay una cosa En la Biblia Que se llama Garantía de inerrancia Que quiere decir Que cuando alguien Está poseído Por el Espíritu Santo Todo lo que esa persona Dice Quien lo dice Es el Espíritu Santo O sea que Cuando Isabel Se llena del Espíritu Santo ¿Qué le dice El Espíritu Santo A María? Bendita tú Entre todas Las mujeres ¿Qué favor Dice Isabel Que la madre De mi Señor Venga a visitarme? Si ustedes ven Isabel es una mujer Importante Isabel Isabel es descendiente De Aarón Así lo dice El Evangelio Nada más y nada menos Que descendiente Del hermano de Moisés Isabel Es la esposa ¿De quién? De Zacarías Uno de los 24 sacerdotes Que ministran El incienso Delante del Señor En el Templo de Jerusalén Una mujer mayor O sea Isabel es una mujer respetable En ese momento Sin saber que es la madre Del Mesías ¿Quién es María? Una parienta pobre Que vive en un pueblecito Que nadie Lo conoce Nazaret No estaba en el mapa Ni se menciona en la Biblia En Nazaret vivían 14 o 15 Personas O sea que María Es una muchacha Joven 13 o 14 años Una parienta pobre Porque si fuera De cierta posición No viviera en Nazaret Y para como De un lugar Lejano y desconocido En la lógica del mundo ¿Quién se tuviera Que sentir Alagada De que fuera Recibida en esa casa? María Debía ser la que dijera Que cuánto honor Que Isabel Me recibe a mí Isabel es la mujer importante La mujer mayor La mujer Irrespetable Que recibe Una parienta pobre De un pueblo lejano Sin embargo Esta mujer respetable Que se conoce muy bien En la Biblia Que es lo que dice Bendita tú Entre todas Las mujeres Que favor Que venga a mí La madre De mi Señor Estamos acostumbrados A ver esas palabras Pero si ustedes Trajeran su Biblia Ojalá que la próxima vez Traigan su Biblia Si ustedes ven Ese versículo Ese versículo 43 De la primera De la primer Capítulo de San Lucas Ustedes se van a dar cuenta Que la palabra Señor Está puesto Con S Yo no sé Es que vira al revés La S Habría que hacerla Está puesto Ese señor Está puesto Con una S Mayúscula No con S Minúscula Y con S Mayúscula En la Biblia Solamente se pone Un solo señor ¿Qué señor se pone Con S mayúscula En la Biblia? A Dios Dios Isabel dice Que honor Que la madre De mi Señor Con S mayúscula O sea Isabel dice Que honor Que la madre de Dios Venga A visitarme La traducción griega Dice Que honor Que la madre De Curios Curios Es la traducción griega De la palabra Hebrea Adonai Que quiere decir El Señor Entonces El Espíritu Santo Dijo Por boca De Isabel Que honor Que la madre De Adonai Venga a visitarme O sea Que quien primero Proclama a María Madre de Dios Es el Espíritu Santo Por boca De Isabel Algunos hermanos De otras iglesias Dicen María no es la madre De Dios María es la madre De Jesús Digo yo Aquí hay un Yo creo que hay un problema De De semántica Si María es la madre De Jesús Pero quien es Jesús Dios Y si María es la madre De Jesús Y si Jesús es Dios O yo soy muy bruto O quien es María La madre de Dios Imagínate que digan A Bárbara Bush Ahora le digan No Bárbara Bush Es la madre del presidente Y digan No no yo no soy La madre del presidente Yo soy la madre De Jorge Bush Tiene sentido eso Ella es la madre De George Bush Pero quien es George Bush El presidente Entonces propio No llamas La Bárbara Bush La madre del presidente Entonces El problema es que Estos pobres hermanos De otras iglesias No tienen No tienen mucho Entendederas A la hora de Que le dan Malas noticias Cerca de la iglesia Y dicen No no María es la madre De Jesús No es la madre de Dios Pero que Dios Bueno Si Jesús es Dios Podemos decir con razón Que María Es la madre De Dios Y quien es Quien por primera vez Proclama María Madre de Dios El Espíritu Santo Por boca De Isabel Cuando le dice Que honor Que la madre De Adonai Venga A mi Venga A mi casa Venga A visitarme Estuvimos hablando También en serio recuerdo Esas palabras Bendita tú Entre todas Las mujeres En el libro de jueces Capítulo 5 Versículo 24 Se encuentra El cántico De la profetisa Débora En jueces 5.24 Débora Da gracias a Dios Porque el enemigo De Israel Que se llamaba Císara Había sido derrotado ¿Cómo fue derrotado Císara? Císara era un general Cananeo Que perseguía A Israel Era el terror De Israel Lucharon Muy cerca Del monte Tabor Y Císara Perdió Pero estaba vivo Císara Huyendo Entró en casa De esta doña Que se llamaba Yael Y Yael Cuando Císara Entró Supo quien era Císara Él le pidió Refugio en su casa Y Yael le dijo ¿Cómo no escóndete ahí? Le dio leche caliente Para que tomara Císara tomó leche caliente ¿Qué pasa con los niños chiquitos Cuando le dan leche caliente? Se duermen Pues Císara Tomó su leche caliente Y se Durmió Y Yael vino Con una estaca Y una mandarria Le clavó la cabeza En el piso Sencilla La La doña Con una mandarria Y una estaca Le clavó la cabeza Al enemigo de Israel Contra el piso Y derrotó Para siempre A los enemigos de Israel Entonces La profetisa Débora Cuando hace el cántico De Débora Dice Bendita tú eres Yael Entre las mujeres Que habitan Las tiendas Porque derrotaste Al enemigo De Israel ¿A qué le suena Usted de eso? Bendita tú Yael Entre las mujeres Que habitan